Subo la mirada y siento todos esos ojos que hablan No son nada, viendo mi reflejo en el cristal que me separa de ti Y vuelvo a casa, pensando en las respuestas que nunca iban a llegar Y no era verdad, me vi perdido en un mar Y ahora voy directo al sol Lo que no ves de mí, es todo lo que me queda por decirte Tengo tanto que contar, un botón que apretar Y siento que va a explotar Y lo noto tan cerca, quito capas que me aprietan Siempre quedo en mar Y cuando todo acabe y pueda por fin hablar O callar, daré gracias a ese buen zagal Sabiendo que no se rindió, ni cuando la luz se apagó Y aunque no pudo ver, sabía que iba a pasar Y ahora me cuesta imaginar Mis alas en otro lugar Hay mil planetas detrás de ventana para mí Y ahora voy directo al sol Lo que no ves de mí, es todo lo que me queda por decirte Tengo tanto que contar, un botón que apretar Y siento que va a explotar Y siento que va a explotar Y lo noto tan cerca, quito capas que me aprietan Siempre quedan más Lo que no ves de mí, es todo lo que me queda por decirte Tengo tanto que contar, un botón que apretar Hoy siento que va a explotar Y lo noto tan cerca, quito capas que me aprietan Siempre quedan más